Pero yo ya sabía en el interior tu sala, lo que sea. ¿Qué, ya está hablando? Sí. Allá. Vamos al techo. Vamos a hacer un tour a la universidad. Está raro. Tour por la universidad. No, 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 no. Shhh, 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 la universidad. Yo soy el. Yo soy el. Sí, fue, yo soy el trabajo. No uno, es otro. ¡Estoy grabando bien! ¡Uy, no te entiendo! ¡Sí, no te entiendo! ¡Corren, corren, 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 corren! ¡No, corren, corren! ¡Pero, es alrededor! ¡No, es cancha! ¡Es cancha? ¡Es cancha! ¡Profesores, profesores! Perdón, no me hagas mirar abajo. Vamos a ir los seis. Si entramos. No, pero la última vez. Con COVID. ¿Qué pasa? Con COVID. No van a entrar. ¿La mandaste por ahí? Qué madre. Ahora se va a morir. ¡Ella! Pero medio vértigo aquí contando mi tristinario. ¿Qué último piso, por ahí? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Nadie te va a decir nada? ¿Vamos a comer cosas de preguntarse? Ya, ya, ya. Ya estamos pidiendo el ascensor, pues. No, 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 no. Ah, no, pero el ascensor, pues. Para hacer estética. Sí, porque me da miedo. ¿Son son sorrillos arriba? Sí. ¿Zorrillos? Se caen. ¿Los traemos? Ya. ¿En qué piso estamos? ¿Quinto, no? No, no. Cuarto. ¿Quinto? Chiquitos. A ver, ¿quién se da una voltereta? Le regalo un caquito al que se da una voltereta Gracias por ver el video